En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Pero para nosotros, el movimiento son las decisiones que tomamos día a día y que impactan en el curso de nuestras vidas. Esto es En Constante Movimiento, un podcast donde conoceremos el crecimiento y desarrollo de nuestros invitados. Hoy en Constante Movimiento seguimos por ti y nos trasladamos a la arena de astros porque aquí tenemos la cita con uno de los históricos para nuestro país, el primer mexicano en jugar en la NBA. ¿Quién es? Horacio Llamas. Vamos a platicar con él. ¿Me acompañan? ¡Horacio Llamas! Muy bien, Peter. Aquí trabajando duro para ya comenzar esta temporada. Ya, ya se viene. Sí, vamos a comenzar otra vez. El año pasado, en nuestra primera temporada en Ciudad Copa fuimos campeones y queremos repetir este año. Entonces hemos trabajado duro para este momento. Sí, como debe de ser y bueno, como siempre con esa constancia y estar en constantes movimientos. Pero bueno, queremos conocer a Horacio Llamas. Queremos saber de ti, que le platiques a toda la gente. Pues bueno, remontarte alguna vez a esa etapa de niño. Horacio Llamas, ¿cómo era de niño? Horacio Llamas, quiero... Dime una edad más o menos para ubicarnos ahí un poquito. Pues tú dime una edad. A ver, ¿qué sería? El niño, cinco o seis años, ¿te acuerdas? A los cinco años yo comencé a jugar béisbol. A los dos años comencé a practicar karate. ¿Dos años? Iba con un tío mío, pero claro, tenía un tamañito como de cinco, normal. O sea que desde bebé ya eras. Desde muy, sí, siempre fui muy alto. Y iba con un tío mío nomás, como copiando lo que él hacía, ¿no? Y me quedé en el karate hasta los 13 años, pero a mi papá le gustaba el béisbol y también jugué béisbol desde los cinco hasta los 15. A los 15 ya estaba en la secundaria. Mi secundaria tenía solo tres canchas de básquet. No tenía otro deporte. Y pues yo cuando entré a la secundaria ya me di a dos metros de 12 años. Entonces, imagínate, las canchas de básquet. Yo de dos metros me ponía cerca de la canasta y nadie me alcanzaba. Y me comenzó a gustar mucho eso, que yo siempre ganaba. Entonces, en el béisbol, de lo contrario. Comencé de jonronero, pero me comenzó a crecer la zona de strike porque es de las rodillas al pecho. Y yo tenía que batear con el bat oficial de la categoría que estaba. Me tenía que agachar, lo agarraba con dos dedos de esta mano y era muy difícil y me comenzaban a ponchar más. Eso no me gustaba. Entonces, por eso al último terminé decidiéndome por el básquet, aunque me sigue gustando muchísimo el béisbol. Por el básquet porque soy muy competitivo y el estar que se me facilitaban las cosas, pues me comenzó a jalar más. Al final mi papá a los 15 años me dijo, o uno u otro, porque toda la semana te vas a jugar básquet y el fin de semana te vas a jugar béisbol. Pero entonces no estás entrenando duro para el béis durante la semana. Entonces, decidete porque o no vas a ser los dos de la mejor manera. Y por eso me decidí más por el básquet. Gente, yo me quiero tener ahí, dices, 12 años, 2 metros. Jule, ¿cómo eras en la escuela? ¿Qué te decían tus compañeros? ¿No tenías problemas, no? De repente la carrilla o alguna situación. O sea, de que eso sí, pero mis compañeros de ahora, de la generación, nos seguimos reuniendo mucho cuando voy de vuelta al Rosario, porque yo soy del Rosario Sinaloa. Y me dicen que yo era el que los buleaba. Es mentira. Los vagos eran los que estaban sentados, me pegaban y corrían. Y al rato que los alcanzaba ya me la cobraba, ¿verdad? Pero siempre se veía como el Horacio Labuzón por estar grande. Pero no, yo no era tanto, sabía defenderme muy bien, porque el karate me enseñó mucho eso. No por saber yo defenderme o pelear, iba a iniciar las peleas. Siempre, siempre, y yo te estoy diciendo con seguridad, más del 90, 97% de las veces yo me defendía. No tanto que yo iniciara las peleas. ¿Tú cómo te sentías con estatura, Horacio? Me daba vergüenza. Me daba vergüenza que me llevara a mi papá a lugares públicos y que la gente se me quedara viendo. Y después entiendes, ¿no? De que es por, se sorprenden. Pero en ese momento yo no me gustaba. No me gustaba ir, por ejemplo, a los homos de un pueblo grande. Y en la fecha de diciembre se usa que vayas al mercado y está toda la gente de los ranchos que viene a comprar sus regalos o etcétera, cosas para sus casas. Y mi papá nos llevaba para que conociéramos todo eso, porque mi papá era un veterinario y tenía su clínica veterinaria enfrente del mercado. Pero era como para que nosotros viviéramos ese tipo de cosas. Y yo me le despegaba casi, casi antes de llegar y me sentaba en la banqueta a esperarlo y él se devolvía por mí. Vente para acá, vente. Para que yo, sí, pues, a mí no me gustaba. No, ahora bromeo. Si la gente se me queda viendo en las plazas, donde sea, y les pongo un susto. Y pues ahora tengo que, cuando jugaba, pues tenía que ser el payasito del circo y hacer show para toda la gente, ¿no? Hasta 25 mil personas y etcétera. Entonces, si te vas adaptando y vas aprendiendo, pero si al inicio, sí me da vergüenza. Fíjate, te tienes que ir adaptando a todo, ¿no? Y obviamente saber entender por qué hay. Siempre, cuando te topas en la escuela, siempre están los amigos carrillas o siempre están todas estas cosas que te puedan ir incomodando, ¿no? Y aprendí a hacer carrillo también y a defenderme de eso. Por lo mismo, ¿no? Porque si te estoy diciendo que me da vergüenza, ahí te dice mucho que yo no era el que iniciaba, que yo no era el que provocaba cosas. Pero aprendí a defenderme, aprendí a que, ok, si es carrilla es carrilla y hay que aguantar. Y meterte, bueno, al deporte, ¿no? Que eso es lo más importante y sobre todo en el básquetbol por tu estatura. O sea, ¿en qué soñabas en aquel entonces? ¿Cuáles eran tus sueños, Horacio? Fíjate que cuando estaba en la secundaria no era tanto en los sueños, ya que pasé a la prepa, ya que comencé a entender mi posición en un equipo de básquetbol. Ya comenzaba a querer hacer las cosas como mis ídolos, jugar como mis ídolos, hacer movimientos como mis ídolos. ¿Quiénes eran tus ídolos? Barclay, Charles Barclay y Jaquim Olajuwon. Claro que antes de ellos era Magic Johnson, como jugaba, y también Karim Madu Yabar. Pero ya cuando identificas muy bien cuál es tu juego, tu rol de juego que vas a tener, ellos me gustaban mucho cómo eran. Y no eran iguales, no jugaban iguales, pero me gustaba mezclar de los dos. Y entonces, de 18 años dices, ¿por qué no soñar con estar en la NBA, no? Sí, pero en ese entonces no había nadie en la NBA nacido en México. Nadie, no, no, no existía. Y te puedo asegurar, atreverme a decir que más del 90% de las personas que les gustaba, sabían o practicaban el básquet, tampoco creían que se podía lograr, porque cuando salió esa revista, yo estaba en la Ciudad de México, en el Comité Olimpico Mexicano. Estábamos como los mejores prospectos de México menores de 22 años, y también estaba la Selección Nacional. Y muchos, muchos de la Selección Nacional me dijeron, no digas eso, no digas eso, porque no, no ha jugado nadie, es muy difícil. Y no me lo decían de mala onda, ¿no? Pero ahí te da el reflejo. Así como para que, o sea, aterrizate. Ajá, no, yo sí me agüité, yo sí me sentí triste de que hice algo malo o qué. Y yo le dije, no, pues es que no estaba presumiendo, o sea, me hicieron una pregunta y yo contesté como simple individuo ranchero honesto. No, y con un sueño. Exacto, pero, ajá, pero lo que hablo yo de que ahora, en estos días, yo voy y platico con muchos niños y niñas, y muchos niños y niñas te dicen, sí, yo quiero, yo, que este es mi sueño. Claro. ¿Me entiendes? Claro, ya hemos habido muchos que hemos jugado, muchos entre comillas, porque somos cinco nacidos en México y Juan Toscano, que son raíces mexicanas. Entonces, no son muchos, pero son muchos en comparación con cuando yo estaba. No, no había ninguno. Muchos de mis compañeros de mi edad estaban emocionados y todo lo que dijeron. Pero fue a los 18 años y bien rápido pasó, porque a los 18, mucho trabajo, muchos sacrificios y mucho trabajo extra. A los cinco años después, a los 23, se estaba jugando en la NBA. O sea, sí fue muy rápido. Claro. Y más de lo normal, porque muchos jugadores comienzan a jugar a los 7, 8, 9, y yo comencé hasta los 15. ¿Me entiendes? Y fue un proceso, pues no, marchas forzadas, porque nunca sentí como que estaba sufriendo en cuestión de aprendizaje y de mejorar. Pero sí tenía siempre compañeros mucho más, mucho mayores que yo en edad. Y eso, con mi mentalidad competitiva, hacía como que mejorara muy rápido yo. Y eso me ayudaba muchísimo. Sí, es que tiene que ver la mentalidad, el querer hacer las cosas. También, obviamente, las aptitudes físicas, las condiciones que tienes. Y a ver, en una época de muchos ídolos, todos los que mencionaste, bueno, estaba el mismo Jordan, Magic Johnson apareciendo. ¿A qué equipo le ibas tú? ¿Cuál seguías? ¿Cuál era tu equipo preferido? Fueron diferentes. Primero, creo que veía mucho a Magic con Karim Abdul-Jabbar. Después veía también a los Pistones de Detroit. A mi papá le gustaba mucho verlos. Eran los Bad Boys, ¿te acuerdas? Que jugaban muy agresivo. Hicieron una época, ganaron campeonatos. Pero luego entran los Chicago Bulls con Michael Jordan y comienzan a ganarle. Y bueno, fue Jordan, que fue una época para todos nosotros, que los que tengan más de 35 años, creo que te cambia, ¿no? Porque Jordan cambió cómo se veía el básquetbol de NBA solo en Estados Unidos, perdón, hacerlo global, hacerlo internacional. Y sí, no era el que yo seguía para jugar como él, pero de vez en cuando querías hacer una tontería como él las hacía. Y pues tenías que brincar más de un metro de altura para que te salieran dos, tres de esas cosas. Pero afortunadamente nos hizo soñar a muchísimo él y la NBA, porque la NBA se transformó después de Magic, Pistones, entra Jordan. Y entonces se transformó para que todos nosotros, que en esa época estábamos en adolescencia, jóvenes, pues lo viéramos soñando. Yo tenía póster de, tengo el póster todavía en la casa, en mi cuarto, en la casa de Rosario Sinaloa, de cuando la está clavando el tiro libre. Y tengo un póster del Dream Team, que no es el Dream Team que fue allá, porque está Olajuwon también, está Jordan, está Larry Veer, Magic Johnson y Barclay. Tenemos póster de ellos. Y a fin de cuentas me tocó jugar contra todos ellos o con ellos. Eso es lo más grandioso de cumplir los sueños, porque de tener el póster en tu cuarto, de soñar, de aventarte una declaración a conseguirlo, bueno, pues es mucho trabajo para hacerlo. ¿Cómo se da esa llegada a la NBA? Mucho trabajo, mucho trabajo. Después de, rápidamente, de la secundaria, de la prepa, comienzo a jugar a los 16, ya jugué un torneo nacional representando a Sinaloa. A los 17 otra vez, juego otro torneo nacional, ahí me dan una beca para irme al TEC de Monterrey. Estando en TEC de Monterrey, me seleccionan para representar a Nuevo León en un torneo, el mismo año que yo había jugado al torneo de 17 años. Y yo era el más pequeño de edad, que fue en Baja California Sur. Ahí fue cuando yo dije, me entrevistaron. Yo tenía 18 años, pero era el más pequeño de todos, que era sub-21. Y yo quedé el segundo mejor anotador, creo que cinco puntos me diferenciaba del primero. Y el equipo de Nuevo León perdió la final contra Jalisco, que estaba en nuestro grupo y la habíamos ganado por un montón en el rol regular, pero en la final nos ganó. Y ahí como que llamó la atención, llamé la atención de los seleccionadores del grupo de mejores jugadores de menos de 21. Y me invitaron a jugar a México. Me fui de Monterrey a México un semestre. Y de ahí, un amigo mío estaba en Tucson, en una escuela. Y hablé con él de pura chiripada, porque era cuando no había celulares, no había teléfonos donde estábamos más que el teléfono público. Y se me ocurrió. Y me dijo, oye, te voy a hablar después, pero voy a comentar al coach que esto y esto otro. Y el coach le dijo, sí, que venga para que conozca la escuela. Mentiras, me querían ver a mí, porque el coach después me comentó que él no creía que existiera un mexicano tan alto. Entonces, cuando yo ahorro el camión de la Ciudad de México hasta Nogales, Sonora, ellos van por mí a la central y me ve y dice, cuando te vi, dije, no me importa si sabes jugar, yo lo voy a hacer jugar. Eso me platicó, se llama Michael López, Mike López, que lo apreciamos muchísimo. Mi amigo y yo, que el que estaba allá, que es de Mazatlán, porque nos ayudó muchísimo a mejorar, a hacer, no solo en lo deportivo, porque a veces no había ni para tener un departamento y él nos hospedó en su casa, entonces, donde después nos consiguió quien nos diera de comer, etc. Muchísimas cosas que suceden, no solo dejas a tu familia, a tus hermanos, a tus papás, a tus amigos con los que juegas en las tardes, sino dejas a todo un país y vas a un país al que no sabes 100% el idioma. El primer año batallé, pero estaba estudiando inglés, claro, pero batallaba porque tenía que jugar con el equipo y volteaba a decirle a mi amigo, ¿qué estás diciendo? Sí, tradúceme. Ajá, al final de ese año mi amigo me dice que se va a devolver a Mazatlán porque el entrenador lo estaba metiendo de uno y él jugaba de grande y no jugaba, en México jugaba de grande, entonces no jugaba tanto y me dice, vámonos. Y yo le dije, no, yo no me voy, hasta que me corran me voy a ir. Pues espérame, aquí me están puliendo. Y él dije, hasta que me corran me voy, yo solo no me voy por vencido. Y de ahí me dieron una beca para la Universidad de Gran Cañón, en la cual en mi último año yo quedo como el mejor jugador de todos Estados Unidos en esa división, que era División 2. Y eso me valió para que me invitaran a los campamentos contra los mejores de División 1. Terminó ese campamento y me invitaron para otro campamento que es antes del draft para competir, jugar, que te hagan, que cuánto te miden los brazos, que cuánto saltas, cuánto, todo contra los mejores de todo el mundo. Entonces, ese fue el proceso en el cual llegas a que te vean todos los equipos de NBA en una como burbuja y de ahí ya te... Ya te eligen para el draft, ¿no? Te eligen para la ronda del draft. Ahí, pues, dijeron que yo iba a quedar en la segunda ronda y, pues, te mantienes un poquito contento, pero me devuelvo a mi casa y que, pues, no, no quedé en la segunda ronda. Y me puso muy triste. Yo me puse a hacer lagartijas dominales. Me acuerdo, lloré, 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 hasta que me cansé. Ya no podía hacer nada. Me baño, me duermo. Y mi mamá, el siguiente día, me despierta. Y, claro, que todavía seguía molesto. Y le dije, ¿qué quieres? Te hablan por teléfono. ¿Quién es? No sé, es en inglés. Y se me quitó lo enojado y brinqué porque dije, alguien de la NBA. Alguien, claro. Y eran los Lakers. Y querían que jugara con ellos en la liga de verano. Entonces, ese fue mi primer contacto real. Y fue con Kobe Bryant, que estaba en ese equipo, porque lo acaban de draftear. Entonces, me tocó jugar toda la liga de verano con los Lakers, terminar la liga de verano, y me voy a otra liga de verano con Atlanta. Y ellos me invitan a que me quede en la pretemporada. Eso fue en el 96. Fue el último corte y me ayudaron a que me fuera a la liga de desarrollo, que hoy se llama G-League, pero en ese entonces se llamaba CBA, en un lugar que yo nunca había ido, me había visto nevar. Fui a Dakota del Sur, se llama Sioux Falls, que es donde están las montañas con las cabezas de los presidentes, de cuatro presidentes, creo. Pero nunca me tocó verlas, porque cuando llegué ya estaba nevando en noviembre. Se tapaban todas las novedades. Sí, en diciembre teníamos 25 bajo cero, se cerraba el pueblo. Total, pero me sirvió muchísimo, porque el entrenador jugaba 5 y 5, casi siempre 5 y 5. Entonces, los más jóvenes jugábamos y entrábamos. Pues éramos como el escuadrón de la muerte, tipo así. Entrábamos a defender al máximo, a ayudar al equipo al máximo. Y el equipo estábamos en primer lugar, desde noviembre, diciembre, en enero, y habían subido varios jugadores, porque la NBA llama a jugadores para darles un contrato de 10 días. Pueden darte dos contratos de 10 días. Si te quieren dar un contrato de otro más, ya te tendrían que contratar por el resto de la temporada. Entonces, iban jugadores, volvían, otros se quedaban, pero seguíamos siendo los primeros lugares. Muy, muy, muy bien nos iba. En enero yo ya me sentía un poquito triste. Dije, pues ya no me van a llamar. Mucho campamento, mucho campamento, mucha pretemporada. ¿Y cuándo voy a tomar la oportunidad? Y sí, y sí, o sea, sí jugaba, me metía al entrenador y sí hacía lo que me decía, etc. Y decía, pues ya llamaron a varios. A mí no. Y sí, durante unas horas, un día, a lo mejor dos días, sí me agüité. Y sí dije, pues aquí, pues todo este sacrificio de estar en este lugar, que yo tenía muchísimos meses sin ver a mis papás. Dije, no, pues ni modo. Ya, o sea, me puse a hacer mi cocohuasho solo. Y dije, no, pues ni modo. Sigo entrenando para el año que viene, para la siguiente oportunidad, pero aquí voy a estar. Aquí voy a estar haciendo todo lo que me digan. Y a finales de febrero, ¿qué me llaman? Me llama Phoenix. A ver, el 20 de febrero. Y llego a Phoenix el 20 de febrero. Pues muy contento, porque, porque, pues yo estudié ahí, yo conocí a toda la gente. ¿Y qué edad tenías en ese momento? Tenía 23. 23 años. 23. Pero los primeros 10 días no me meten a jugar. Es puro entrenar, entrenar, entrenar. Entonces yo el día 8 o 9 dije, ¿me van a devolver? Porque no me meten ni siquiera a jugar. Y no, me ofrecen otro contrato 10 días. Entonces ya entrando en marzo, mi mamá me habla y me dice, oye, queremos ir a verte jugar. Y yo, pues sí, pero no ha jugado. No me he metido. Pero pues sí los quiero ver. Y volaron a Dallas, ella y mi papá. Y ahí fue donde me metió por primera vez el entrenador, el 2 de marzo del 97. ¿Y no les dijiste, no les dijiste, van a venir mis papás o algo así como mensaje subliminal así? Ya sé, oye, ojalá, no, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero también se dio porque íbamos perdiendo por 20 puntos. Y entre yo, no, yo no resolví el juego, pero pues yo siempre jugaba con mucha energía, muy físico. Al final, ganamos el partido. Mis papás me piden que le firme la hoja de anotación y yo me reí, le dije, ¿por qué? Pues son mis papás, que me están pidiendo un autógrafo o cosas. Y ahora veo esa hoja de anotaciones que la tiré de mi mamá en la pared de la sala y pues me vienen muchos recuerdos, muchos y pensando, mira, mis papás pensaron en eso. Ese momento hiciste historia, Horacio, te convertiste en el primer mexicano en jugar en la NBA en un partido. Pero ahí tenía mucho mi pensar en eso, no era, no era, no era voy a darle el gusto a todos los mexicanos porque me están viendo o voy a probar que sí, sí, un mexicano sí puede. Era por ti. Era competir. No era por el dinero tampoco, porque muchos ahora, ah, el NB, ah, el contratazo. En ese entonces no había tantos contratos de tanto dinero y no, no, no era eso lo que me llevaba. Era el competir con, con esos jugadores que yo, que yo veía en la tele y que yo veía que eran mis ídolos, etcétera. Eso es lo que más, lo que más me hacía hervir la sangre. ¿Qué, qué de esas figuras cuáles te dejaron impactado enfrentar? El que te impacta más fue el Shaq. El Shaq. Yo estaba entrenando antes del juego y luego me senté en la silla en el fórum en ese entonces. En el fórum la banca está un nivel más bajito que la duela, entonces, pues te ves más grande todavía. Cuando entra lo veo y cuando me lo tuve que defender, pues era otro show. muy pesado, muy pesado, muy fuerte, al final ganamos, pero teníamos 24 juegos sin ganar en Los Ángeles. ganamos. Fue un accidente, yo le piqué el ojo, lo tuvieron que sacar, entonces ya no estaba y pues no ganamos. Pero al siguiente día me metieron a jugar en Vancouver, porque volvamos a Vancouver, y parecía que traía como el Pipi la cargando una losa en la espalda de lo que estaba cargándolo a él todo el juego. Entonces sí es muy, muy pesado. Era muy impresionante cómo era de alto y de fuerte y corpulento y cómo se movía tan rápido y explosivo. Bueno, tener esa experiencia contigo es sensacional. ¿Te faltaron minutos? ¿No te desesperabas de repente el querer jugar más minutos? Claro. ¿Qué pasaba? ¿Por qué crees? Porque primero me encasillaron en defender a los centros más grandes y fuertes de los otros equipos. Porque te lo digo, cuando veíamos y estábamos al pendiente de ti, queríamos verte jugar más, queríamos verte jugar más, y nos desesperábamos. Imagínate yo, que en los entrenamientos pues hacía mi trabajo, pero tenía jugadores, teníamos jugadores ya de mucho nombre en el equipo. Y yo peleaba por, me estoy ganando mi lugar, me estoy ganando mi lugar. Desafortunadamente comienzo a lastimarme en un entrenamiento. Uno de los jugadores me pone un codazo, una pantalla en la espalda y me desvía un disco de la columna y me tuvieron que inyectar epidural así porque yo no me podía mover. Entonces estuve fuera por dos, tres semanas haciendo rehabilitación para volver de eso nomás. Y eso comienza a mover toda la columna, etcétera, etcétera. Y vinieron un montón de cosas después, pero, pero que, que mis ansias, mis ganas, mi deseo, era superior a todo, a todo de cada uno, de juntos de los mexicanos, de jugar. Imagínate. Claro. Claro que quería jugar. Sí, ¿no? A ver, ¿por qué se da la salida de Phoenix? Primero fue lo de la espalda, después fue lo de la rodilla, que ya me había lastimado la universidad una, una, una vez y me volví a lastimar ahí en Phoenix. Entonces se dijeron la espalda, la rodilla y luego los tendones de Aquiles, que no se me reventaron, pero tenías polones en los dos. Entonces se me acaba ese contrato. Yo tenía contratos de un año. Se me acaba y, y yo dije, es que ya me estoy desesperado de estar uno o otro lastimado. Y mucha gente dice, no, que era por sobrepeso. No, porque no quiero, ni voy a estar corrigiendo a todo mundo en que estaba sobrepeso, porque voy a decir, ¿tú crees que un equipo de la NBA y la NBA va a tener contratado a gente que no debe estar ahí? Pues no, porque en el mundo hay muchísimos. No era eso, era de toda la actividad, de todo lo que hacía, porque terminando la NBA, terminando la universidad, me venía a jugar con la selección nacional. Terminaba de jugar con la selección nacional, me iba a jugar en la universidad. Nunca, en ese tiempo no había tanta información para prepararte fuera de temporada, ¿me entiendes? Entonces, fue una de las cosas que causó que al final mis articulaciones, mis ligamentos, etcétera, dijeran, hasta aquí llego. Y yo daba, 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 daba como robot, como animal. Yo entrenaba y jugaba, pero no había esa inteligencia o esa información de decir, espérate, ahora no hagas esto, haz esto para que te recuperes, para que te ponga más fuerte de aquí y de allá. Y eso fue lo que al fin de cuentas se junta todo y truena. Claro, sí, es muy difícil ser figura de la NBA, ¿no? O sea, tienes que. El campeonato de alto rendimiento es, ahora ya hay mucha información, ya hay mucha información, todos. Yo le digo a los niños, ustedes tienen muchas, muchas ventajas hoy, porque desde ahorita pueden saber qué quieren y qué camino deben de tomar para poder llegar o estar mejor preparados para llegar a ese punto. O cuando llegue a ese punto, estar mejor preparados para ver si te escogen o no. Pero antes no. Te digo, yo jugaba en una cancha de cemento sin, sin techo en el Rosario de Sinaloa. Entonces, ¿quién te imagina que un niño de una cancha de un pueblo, una cancha de cemento, iba a llegar a jugar en la NBA? Nadie. Y menos de México, porque no había nadie. Entonces, sí, sí hay cosas contraproducentes como esas, ¿no? De, a ver, no había nadie, nadie era como que no se usaba tanto que el preparador físico, solo el del equipo. Yo me quedaba con él los veranos. yo entrenaba cuando no estaba en la selección, me quedaba con él. Y sí, me ayudó muchísimo, pero el no dejar una pausa, una pausa, que yo lo aprendí hasta ya más grande, de, de básquet para tu cuerpo recuperarlo, ponerlo más fuerte y prepararlo para otra vez, siete, ocho, nueve meses de, de friegas muy, muy pesada. Eso era lo que al final, eh, le sucedió a varios, no nomás a mí, pero pues estábamos hablando de, de, de mí y, y cómo sucedieron las cosas. Ya después de que me recuperé, pues me voy, me voy a Europa, eh, muy poquito tiempo, Belgrado estuve bien poquito, porque lo mismo de la rodilla, después en España también, y al final, en España me hicieron un truco, el entrenador que tenía ahí, que teníamos el mismo agente, pero me cambió el contrato, y dije, no, para, para gente de ese tipo, ya conozco allá donde soy yo, ya sé con quién y con quién no, y, y mejor dije, ya mejor vengo para acá y termino mi carrera acá. Y bueno, te topas con Michael Jordan, ¿no? También en la etapa final de su, de su carrera. Un, un encuentro a lo mejor, eh, pues corto, pero muy, de mucha enseñanza, ¿no? Claro, porque primero, pues me invitaron a jugar con, con Wizards en la pretemporada, porque tenían a cuatro jugadores ya firmados, eh, lastimados. Estaba Christian Leiner, que es un veterano de, de la NBA, y estaba un, un novato que había en daftiado, que se llama Kwame Brown, y en un, un cambio que hicieron con Detroit, les llegó un yugoslavo, que creyeron que no iba a llegar, porque tenía que ser el servicio militar, creo, y llegó. Entonces éramos nosotros, cuatro, eh, jugando la posición de, de grande, ¿no? eh, y estuvo muy bien, desde todo el campamento, estábamos en, en North Carolina, cuando está en North Carolina, me acuerdo, Greensboro, Greensboro, y, pues era la ciudad, donde él había jugado, Jordan, eh, entrenábamos todos los días, dos veces al día, yo llegaba bien temprano, tenías, dos camiones que iban del hotel, a, a la, a la cancha, yo llegaba temprano, y él llegaba, a esa hora que yo llegaba, me recuerdo que, siempre estábamos juntos, y siempre me, me hacía preguntas, y yo contestaba exactamente lo que Mel decía, porque decía, no quiero que se enoje, si yo le pregunto algo más, o si le digo otra cosa, y él veía que yo me metía en una máquina que había, que donde tú tirabas, y, tirabas, y, te devolvía la pelota, tirabas, y entonces yo tiraba ahí, hasta que llegaban todos los demás, yo tiraba un montón, porque, solo había dos, entonces, si tú llegabas con todos, pues los veteranos tenían el derecho de tirar primero, entonces, yo llegaba antes que todos, yo tiraba un montón, claro, y él se daba cuenta, porque él estaba haciendo rehabilitación, de su rodilla, pero en la tarde entrenaba con nosotros, entonces, en un partido ya, ya, entre escuadras, estábamos jugando, yo estaba en el equipo, donde él estaba, íbamos perdiendo por dos, un punto, dos puntos, y le pasan la pelota, es decir, la jugada es para él, y quedan siete segundos, y cuando él ataca, el que me cuidaba a mí, se fue a cuidarlo a él, y él, y él, brinca para tirar, pero me ve solo, y me la pasa, y yo la tiro, la meto, y quedan dos segundos, entonces me regreso corriendo a defender, en media cancha, me cae alguien encima, gritando y festejando, y volteo y era él, y digo, estoy festejando con Jordan, pero no podía hacerle como que, ah, Michael Jordan, era como, ah, mi compañero, y así, y yo tenía que mantener la calma, de no hacerlo tanto como un fanático, pero imagínate, al que tú veías en la tele, el de las clavadas, el de los campeonatos, todo eso, y tenerlo a un lado, jugar con él, que te la pase, yo les digo a todos, que me la pasó, porque él no pudo, y sabía que yo sí podía, no, no, ese encuentro, pues son de los, de los que quedan, y bueno, Horacio Llamas, lo pudo, lo pudo tener, oye, eh, muy distante el básquetbol, de México, para, con la NBA, muy distante, no te puedo decir, tan distante, sino, por la falta de, de organización, en todos los niveles, muchas veces, no le dan el respeto, que se debe, y voltean a ver, a, a nuestro básquetbol, en las mujeres, y en los hombres, como se pudiera, tienes que sobresalir tú, con los tuyos, y realmente, quizás ir para allá, para que te vean, y que sabes competir, y puedes competir, contra, los jugadores de ellos, y bueno, para que volteen a verte, porque, pues bueno, ahora pasamos, acabamos de pasar al mundial, después de 10 años, que no pasábamos, y esa vez, en 2014, teníamos 40, más de 40 años, sin ir a un mundial, entonces, si no llegamos, a esos niveles, tampoco nos van a ver, entonces, por eso digo, de todos los niveles, porque en las formativas, en los niños pequeños, a veces no los enseñamos, de la manera correcta, que se enseña en todo el mundo, sino, adaptamos a lo que tenemos, ah, nos sale uno, dos muy buenos, entonces, básasela a todas a eso, porque esos son los buenos, y los demás no mejoran, entonces, no mejoras, el sistema de competencia, por ende, por ende, pues no mejoran todos, mejoran uno, dos, y si te vas así, más y más, las selecciones nacionales, que siempre los papás, son los que, terminan pagando, por los viajes de los niños, a competir, etcétera, y a la selección mayor, también, que, no tiene, la, o no tenía, o no tiene como, como en sí, el 100%, la planeación, porque no hay, ese respaldo económico, para que, por ejemplo, se vaya en Europa, a hacer una, una gira de preparación, contra equipos europeos, porque van a jugar, contra los europeos, en el mundial, ¿me entiendes? ¿para qué vas a jugar, contra, sin menospreciar a nadie, contra equipos, o de aquí, de americanos, que no están jugando, ni profesional, que quieren jugar, que vienen aquí, a torneos de preparación, o a Centroamérica, no, tienes que irte, contra los equipos, aunque te ganen, pero te están preparando, física y psicológicamente, te están preparando, porque contra eso, te vas a enfrentar, jugadores de dos metros, diez, que pueden jugar afuera, tirarle lejos, ¿me entiendes? Todo eso, tienes que acostumbrarte, entonces, todos los niveles, digo por eso, porque todavía no estamos al cien, ni en los top, en cuestión de, de organización, de capacitación de entrenadores, actualización, de preparación, para lo físico, y lo, y lo psicológico, de cada jugador, individual, y como equipo, no estamos, entonces, tenemos que seguir, sumando, y queriendo ser mejores, no solo, el individual, el jugador individual, sino, todos, el jugador, el entrenador, el árbitro, el administrativo, todo, el gobierno, todos tienen que apoyar, para que el deporte, y no solo el básquetbol, siga mejorando, organizadamente, eso es lo primero, ser organizados, nos va a llevar a mucho, el fútbol, por ejemplo, porque siempre, daban buenos resultados, los jugadores, de las, de las categorías inferiores, o las categorías, que iban a jugar, a sub 17, de que se yo, pero luego, se hacían profesionales, y luego, y se rompía algo, porque se rompe la organización, se rompe el trabajar en equipo, se rompe el que, yo dependa de ti, tú de mí, que yo te exija a ti, y tú sepas absorberlo, y que tú me exijas, y yo también sepas absorberlo, que todos acepten un rol, y que ese rol, se ponga, como un núcleo, para ese, ese camino, que te está diciendo el entrenador, que tengas entrenadores, de más de dos, tres años, para que se sepa medir, que se hace bien, y que no, en todos los deportes, de conjuntos, bueno, y en los de individual también, pero a veces no, cuando nosotros, yo cuando yo jugaba, teníamos un entrenador diferente, cada año, ¿cómo ibas a medir, qué servía y qué no? No sabía, sino que jugabas, a lo que estaba, y lo que cada quien se mejorara, para cuando llegara, el entrenador que iba a llegar, entonces, sí es, un tema, de organización, en lo individual deportivo, del jugador, del entrenador, del árbitro, y de lo administrativo. Es el camino, para que puedan trascender, las elecciones nacionales. ¿Qué opinas de Ayón y de Najera? Najera es mi compadre, lo quiero mucho, lo conozco desde que éramos pequeños, jugábamos, hacemos campamentos, cuando estábamos de 16 y 17 años, hemos hecho muchas cosas últimamente, con NBA aquí en México, con Gustavo, lo conocí muy pequeño, en un poblado que se llama Ruiz Nayarit, en un torneo, que se hace ahí, en Navidad, cerca de Navidad, tiene unas aptitudes, tenía unas aptitudes, entonces, muy buenas, porque jugaba a voleibol, aprendió a jugar mucho, sin la pelota, y eso le sirvió mucho, para el estilo de juego europeo, donde consiguió, lo que creo que no ha conseguido, ningún otro mexicano, en cuestiones de, de campeonatos, y cosas importantes para un equipo, jugó con el Real Madrid, que es también uno de los mejores equipos, también, de Europa, jugó en la NBA, con diferentes equipos, en una época donde venía, de una huelga, le tocó, la suerte, de que, tenían que jugar, a casi todos los jugadores, porque jugaban, casi cuatro juegos por semana, y no querían que se lastimaran muchos, pasó por diferentes equipos, al final, en cuestión, de selección nacional, también ayudó muchísimo, a que ese equipo, de los 12 guerreros, rompiera con tantos años, de no haber llegado, a una, cúspide, como es un mundial, y creo que también, a él le faltó, lo que todos queríamos, de llegar a, a una olimpiada, pero bueno, pero bueno, sí, siempre ha estado ahí, él, en lo deportivo individual, hizo mucho, por los equipos, donde jugó, a ti te faltó, que te faltó, en tu carrera, yo siempre soñaba, nosotros siempre soñábamos, cuando estábamos en la selección, de ir a un mundial, y dieron una olimpiada, yo fui a un mundial, pero como embajador, de México, cuando fue Gustavo, con los 12 guerreros, a España, y para ese niño, una tienda de dulces, de juguetes, estaba encantado, me sentaba, donde estaban, todos los embajadores, y yo me iba con, con el público, de México, que volvió para allá, porque estaban todos, en un grupo, me tocó ver la final, en la segunda fila, atrás de, Vlade Divac, ahí en la duela, Estados Unidos, contra Croacia, algo que, pues tampoco, lo hubiera soñado, pero siempre, que nos concentrábamos, para defender, los colores de México, era esa mira, de que queremos llegar, queremos llegar, y nunca, nunca pudimos, como jugadores. ahora ya, por último, tu vida como entrenador, como es, fíjate, como, ¿qué cambia? aquí en Astros, yo, hago más, que, que solo entrenador, como entrenador, pues cuando llegan, los muchachos, tienen que estar, aquí como media, una hora antes, para esperar, que lleguen, porque algunos llegan antes, a hacer cosas extras, tratar de ayudarlos, para que estén los mejor preparados, para los juegos, tratar de ser, un soporte, para el entrenador, para lo que él necesita, en ciertos momentos, porque el entrenador, se enfoca en una cosa, y te dice, tú enfócate en esto, durante los juegos, pero pues en Astros, yo estoy volcado, aquí llego yo, temprano, desde las nueve, y salgo hasta que se termine, todo, no importa, si son las siete de la tarde, que se supone, que tengo que salir, o si tenemos que quedarnos, hasta la medianoche, nos quedamos a medianoche, para, para hacer que este club, que ha demostrado, antes de que yo llegara, que se trabaje, de una manera correcta, en México, que se le da oportunidades, a diferentes, tipos de personas, para que, traigan su granito de arena, y aún, siga sumando, y creciendo, el club en general, estoy muy orgulloso, de que me diera la oportunidad, Teo, Teo subía, de estar aquí, yo lo conozco a él, también de hace mucho, y, y es uno, de los clubes, si no me equivoco, el único, ahorita que le he dado oportunidad, de tener a un ex jugador, y no solo, teniendo, tenerlo de asistente, de entrenador, sino, que estar también, en la mercadotecnia, en las ventas, en comunicación, en todos lados, en todos lados, en todos lados, pero, estoy contento, porque eso me hace crecer, como persona, después de jugar, muchos, muchos de mis compañeros, no solo basquetbolistas, pero atletas, tenemos mucha dificultad, en adaptarnos, a la vida real laboral, por tantos años, que le dedicas, y tiempo que le dedicas, al deporte, y al final, llegas, aunque tengas estudios, porque los basquetbolistas, somos, el grupo de atletas, de deporte, de conjunto, que tenemos más, nivel de educación, aunque, aunque, aunque tengas esa educación, te piden, tus años de trabajo, porque, tienes 34, tienes 35, pero, y, pero, ya nos enseñó, también, el comité olímpico, internacional, cómo, ir a una entrevista, cómo responder, de todo lo que te da, todos los valores, y todo lo que te enseña, ser un deportista, de alto rendimiento, para ir, y, plasmarlo, y ayudar a una, a cualquier empresa, entonces, pero, si hay un lapso, donde peligran, muchos, muchos, muchos de mis compañeros, atletas, en que no encuentran, un trabajo, aparte de otros, que ganan un montón de dinero, y que luego, llegan al mundo real, a trabajar en algo, si, si es difícil, pero, a mí me han dado aquí, la oportunidad, de crecer, y aprender, en muchísimos, muchísimos, muchísimas áreas, de, de una organización deportiva, tan, tan grande, y exitosa, como, es Astros de Jalisco, en su corta, en su corta edad. con esto termino, y, y bueno, pues, esto queda para, para, ya, permanente, grabado, ¿no? ¿Cómo quieres que recuerden a Horacio Llamas, futuras generaciones? Pues, como una persona, muy amigable, que siempre, trató de ayudar, a que cualquier niño, o niña, creyera que pudiera realizar, cualquier sueño, muy, muy de familia, me gusta mucho, estar con mi mamá, con, con mis hermanos, con mis hijos, y, y, son muy amigables, me gusta, tener muchos amigos, pero al mismo tiempo, soñador, y trabajador, para eso, no, para que yo, ser parte de, nuestro país, del cual, quiero que sea, en todo el mundo, cada quien, se dedique a hacer, lo que, le corresponde, y al final, vamos a hacer, nuestro país mejor. Horacio Llamas, el primer, jugador, mexicano, en la NBA, así hay que recordarlo, y además, con todas estas cualidades, que tiene, gracias Horacio, o así. Bueno señores, pues ya estamos aquí, a la mitad de la doble, yo prefería estar sentado, pero, bueno, pues me toca, pues ya, ya que, para que se vea la diferencia, de estatura, y bueno, estoy con Horacio Llamas, ahí tienes dos, paletas, una es falso, otra es cierto, alguna pregunta, te voy a hacer, y tú ya, la muestras, y respondemos, obviamente, pues las preguntas, que tenemos, y voy a empezar con esto, a ver, te molesta tu altura, falso, falso, no me molesta, no te molesta, ya, ya, ya pasé por esos temas, ya, ahora, ahora me divierto, ahora ves a la gente, y ves a los productores, y no ves a todos, te digo, los veo, los veo para abajo, como Jesucristo a los productores, así, así, bueno, así me siento yo también, bueno, ¿alguna vez temiste a las alturas? Todavía, cierto, tengo acrofobia, miedo a caer, no me digas, sí, que siento, o sea, cuando no te puedes acercar a la orilla, así de, no puedo, no puedo, y luego cuando me comencé a lastimar más, que tenía las piernas más débiles, etc., tenía más, todavía me daba más, los, los puentes peatonales, muy difícil, tengo que ir agarrando a alguien, una vez lo quise hacer yo, en México, en una hora que no había tanto tráfico, sí lo hice, y todo, pero es muy difícil, sí tengo eso, es inconsciente, si de por sí, uno ve las alturas, ahora tú, más alto, todavía se ve más, tengo miedo, se dice como, comúnmente, tengo miedo a las alturas, me dicen, porque es el miedo, todo el tiempo, todo el tiempo, estás asustado, ¿alguna experiencia, sí que recuerdas, de plano, que te paralizaste? desde chiquito, cuando, nosotros somos de Sinaloa, aquí cerca, y siempre, todos los veranos, veníamos a Guadalajara, y, una vez, en la Plaza del Sol, nos metieron a, unas, ruedas de la fortuna, que era de uno, yo no sabía, nada, la primera vuelta, está gritando, nada más, corriendo a que pararan, porque, no, no, te asustabas, exacto, híjole, bueno, ¿eres futbolero? Falso, ¿no te gusta, ves la liga mexicana, y le cambias, te pasas el árbol, no tanto flote, pero, no soy, futbolero, me gusta verlos, y me gusta el nivel, semifinales, finales, en los mundiales, también adelantadito, no, desde el inicio, antes seguía, me gustaba ver al Atlas, cuando jugaba muy rápido, con la golpe, que estaban, Osorno, ellos, y, otro hermano rojinegro, y después, después, también apoyaba mucho, a la chivas, porque, puros mexicanos, estaban en el equipo, de la chivas, y me gustaba, como los Pumas, metían mucha gente, de la cantera, mexicana, esos tres equipos, eran los que yo, más o menos, me gustaba seguir, pero nunca fui, un fanático, así como, los que se enojan, un montón, cuando pierden, y cosas de esas, no, ¿eres bromista? Mucho, hay que tomar, la vida tranquila, con sentido del humor, claro, sí, hay cosas que, no son tan bonitos, en la vida, pero, sí, si lo tomamos, de la mejor manera, y después, y es más, una risa, te quita, hasta muchos dolores, hay mucha generación, de cristales, de repente, ya no aguantan, y quieren que les resuelva, sus problemas, todo el mundo, pero bueno, ya aprenderán, ya aprenderán, a ver, vayamos a la doela, fue Barclay, quien más te molestó, en cuestión de molestarme, en cuestión de molestarme, sí, en un juego, que me tumbó, y se rió de mí, pero se rió, en frente de mi banca, que él había jugado, con ese equipo antes, entonces, eran jugadores, que él conocía, me molestó tanto, que yo ya no lo vi, como mi ídolo, entonces, comencé a jugar, muy fuerte, cada vez que podía, lo chocaba, lo golpeaba, con el entrebrazo, con la espalda, y esa molestia, hizo que me ganara, su respeto, eso, imagínate, de quien era tu ídolo, después, ahí en el, todo, y va a la siguiente, que ya algo, algo platicaste, Shaquille O'Neal, fue el más difícil, para marcar, él, y Olai Ubon, Shaquille O'Neal, porque su tamaño, pero Olai Ubon, tenía un movimiento de pies, que es otro de mis ídolos, un movimiento de pies, que lo respetamos, todos los centros, de la NBA, o del mundo, no se le mete, en el top 10, en el top 5, por no sé por qué, pero, él hacía, que muchos centros, tuvieran dificultades, muy grandes, él era de los mejores, en ese aspecto, hay envidia, en el, en el, básquetbol, sí, alguna experiencia, así que tuviste, así como que, de jugadores, de dueños, de administrativos, de la gente, siempre, siempre va a haber alguien, que no le guste lo que tú hagas, pero, de eso a que te claves, y hacerle caso, tú a lo tuyo, porque no puedes hacer, que alguien, piense, o reaccione de otra manera, si, si lo hace, que bueno, pero es su problema, no mío, realmente, las envidias hay, están en todos lados, no nada más, en el básquetbol, eso definitivamente, ¿se te complicó el inglés? Sí, al principio, al principio, el primer año, aprendiendo, a lo mejor, sí se me complicó, en cuestión de que, yo quería saber, lo que estaban diciendo, órdenes de básquet, etcétera, y tenía que preguntar, a alguien que me, que me trajera, o que me dijera exactamente, qué están haciendo, pero el segundo año, ya tuve que hacerlo yo solo, y se fue muy, muy fluido. ¿Es Jordan el mejor, de todos los tiempos? Sí, de todos los tiempos. Depende, de cómo lo califiques. A ver, a ver, quién es el mejor, de todos los tiempos, en fútbol para ti, porque creo que te gusta el fútbol, digo por tu tamaño, pero bueno. Sí, además, el fútbol, el básquetbol, no las llego, de todas maneras, pero sí, bueno, es cuestión de gusto. De eras. De eras, de eras, porque muchos adoran a Messi, otros a Pelé, otros a Maradona, en el fútbol. Y para mí, que yo no sé de fútbol, para mí, el mejor jugador de fútbol, es Ronaldo el Fenómeno, porque me tocó verlo a mí, y yo lo disfruté, y yo lo veía. Es por eso que digo, ¿cómo lo vas a calificar? Al fin de la carrera de Lebrón, si calificas por números, estadísticas, bueno, él va a estar en la top 3, o top 5, de todas, de todas. Si no top 3, imagínate, de todas, ¿eh? Claro. Si calificas por campeonatos, Bill Russell es el mejor. Pero la magia de Jordan. Ajá, pero es lo mismo. Es. Ahora acabo de ver el documental de Bill Russell, y ya me puso a pensar, porque Bill Russell también hacía mejores a sus compañeros, y él ganó 11 campeonatos. ¿Quién va a lograr otra vez eso? Es muy difícil, aún más difícil, que rompieran el récord de Karim, no llevarle puntos, que lo acaba de romper Lebrón. A Lebrón no le quitas el mérito que tiene, no le vas a quitar el mérito. ¿Lebrón es solo marcas y récords? No, 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 sí, pero eso es lo que te digo, cómo lo clasificas, cómo me estás diciendo que vamos a calificar quién es el mejor jugador de todos los tiempos, por posiciones, anotador, completo, campeonatos. Con calidad, por ser vistoso. Hay muchísimos, en un deporte de conjunto, es muy difícil que digas este, porque igual que el fútbol, muchos dicen camaradona, muchos dicen que pelee, y no les digo que no, pero les digo, para mí es este, es el que yo dije. Entonces, cada quien tiene el suyo. Es la eterna, la eterna polémica, y también se traslada, por supuesto, al básquetbol. A ver esta, ¿es verdad que comes poco? Cierto. ¿No te creo? Ahora sí, porque me acaban de operar, estoy comiéndome poquito. Pero. Sí, pero no como mucho, te apuesto que yo podría, si cuando comía normal, pudiera sentarme a comer contigo, y hubiéramos comido igual. Pero, ¿y luego cómo le haces o qué? No. ¿Cuántos tacos te echas? Los que me compren, digo yo antes, te decía eso, los que me compren. Ahora no puedo comer mucho, pero, por ejemplo, antes, si estábamos viendo un partido, si estábamos en la playa, si estábamos con amigos, en familia, y había marisco, yo podía estar platicando toda la tarde y botaneando marisco. es diferente la comida, no puedo comerme en plato de pasta, comida china, ¿sí? Lo normal que cualquier otra persona que coma bien, no estoy diciendo que coma exageradamente grande, pero. Normalito, sus versiones normales. Ajá, no como mucho, que digas, ah, sí como muy rápido, eso sí, como muy rápido. Así saboreo yo, mi mamá me regañaba, pero digo, así como disfruto yo. Yo también soy igual, agarro y rápido, y luego ves, cuando anda uno a las carreras, pues más rápido anda comiendo, siempre. A ver, un buen calzado es clave para jugar. Sí. Un buen calzado. Claro. ¿De cuál calzas? De 16 americanos, 14 o 34 americanos, pero es cierto, porque antes se usaban los zapatos muy grandotes, con unas bototas, y eran muy pesados. O sea, fue evolucionando, fue evolucionando mucho el calzado deportivo en el básquetbol, que yo terminé jugando mis últimos años con tenis bajitos, y los más ligeros y cómodos. Hijo, 34. Sí. No quiero ser el comparativo, pero... Pues te hago como decían antes. No, 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 ¿qué pasó? Vamos ahí. Digo, después me vas a... No, hombre. Yo soy del 26 y medio. Imagínate nada más. Y el Chac, calza del 22 americano, que son el 40. 40. No, pues es que... Por eso se logran equilibrarlo. Imagínate que tuviera tu piezacito, me caigo cada rato que camino. No, no, pues te caes, no, por eso te reduces de tamaño. Ahí está. Todo está así, para sí. A ver, ahí está. ¿Eres musical? Sí. ¿Cuál género? Cierto. Primero nací con la banda, pero estoy creciendo y me encantó mucho el hip hop. Te puedo aceptar cualquier tipo de ritmo bueno. No necesariamente que sea como de descendencia africana, como es el rap, el hip hop. Pero que sea un buen ritmo me llama más que lo que diga la canción. Después me prendo o sé lo que dice la canción. Me gusta mucho el norteño, la banda, porque en mi casa siempre en mis amigos todo se veía, pero el rock and roll cuando yo fui creciendo estaba la época grande del rock en español y el rock en inglés. El rock en tu idioma. Eso estaba muy, muy, muy grande. Entonces, yo soy de toda la música la que menos he aceptado en cuestión de aguantarla mucho tiempo es el electrónico que sea el ponchis, ponchis ese, se podía aguantar haciendo acierto pero no tanto y bailar, me gustaba mucho bailar también. La de country, la de Estados Unidos, no, porque no me gustaba seguir pasos sino lo que siento yo. ¿eres bueno para bailar? Sí, defiendo. Y tu señora la quiebras también, acá hay como hacer el quiebra, la quiebra, la levantas. Lo que pueda, lo que pueda. Nomás con que no se te suelte. No nos caemos los dos también. No, ahí sí estaría. Bailador y musical. A ver, ¿te gustan las redes sociales? Sí. ¿Qué te parece hoy en día todo eso? Fíjate que yo soy muy, me adapto muy rápido. Aparte también mis hijos también son lo que, por ejemplo, TikTok yo no hago, TikTok tengo mi cuenta porque mis hijos se la abrieron, la mía, pero casi no hago TikTok y todos me dicen que haga y eso no me llama la atención mucho, no sé por qué, pero Instagram, Facebook, Twitter, si tengo me informo por muchos lados, a veces no le hago caso a mucha gente que nomás se mete a hacerte enojar o hablar mal de otras personas, creo que también tiene que saber muy inteligente uno en qué acepta y en qué deja pasar. Sí, el nada más estar del ejercicio sí le hago yo también igual, me divierto en las redes sociales, hombre, más bien de eso. A ver, ¿la prensa ayuda o destruye? Me estás diciendo las dos cosas, no puedo decir esto, las dos cosas, porque si ayuda o destruye, sí. Sí, entonces es cierto, la prensa te puede elevar o te puede... Hay muchas prensas. ¿Cómo manejas tú la prensa? He tratado muy bien con la prensa desde que estaba joven, soy muy honesto, siempre soy yo y creo que eso lo han respetado mucho. No me he metido en problemas, tanto fuera de lo que es el básquet y cosas así, para que se tiren mucho a grilla, la van a hacer y hay lugares que se dicen prensa, pero a mí se me hace que son personas ahora con las redes sociales que, aunque no hayan estudiado comunicación o preparado para ser alguien de la prensa, comienzan a tirar cosas que a veces dañan y muchas veces, como dicen algunos de los jugadores ahora, la familia es lo que la lee y cree. Cuando yo estaba, cuando estaba en esos momentos que te dije que salió y todo y que algunos de los compañeros de la selección les entrevistaron y dijeron que no, ellos no creían que yo podía saber porque no, porque... Era de la selección, lo leyó mi papá, eso, y eso fue creo que una de las cosas que me puso más triste de que mi papá leyera que alguien había dicho eso y yo dije, no le hagas caso. ¿Qué dijeron? No, no creo que va a jugar a la NBA y un año después, no, no creo que vuelva, o sea, ni al caso por qué decir eso y era el jugador de la selección nacional. A ver, Horacio Llamas fue infravalorado? Creo que todos en algún momento somos infravalorados hasta que demostramos lo contrario. Eso, en algún momento. Sí. ¿Es Najera el mejor mexicano en la NBA? Falso. Manuel Raga y después Najera. Manuel Raga fue aquí cinco veces el mejor jugador de Italia y Raga es ahí, en esa época él era como un Jordan para nosotros que no lo conocimos jugar, pero fue mi entrenador, pero Eduardo Najera está pegado con él por lo que hizo tantos años que jugó en la NBA y a qué nivel, pero como jugador para mí, Manuel Raga en toda la historia del básquetbol ha sido el mejor jugador. ¿El mexicano es chingón? Sí. Cierto. Seguimos viendo triunfos, ¿no? En diferentes disciplinas, Alexa Grasso, los tres mexicanos, tres mexicanos. Canelo, Chau, sí, en todas las disciplinas el Checo y Jalisco está dando mucho de dónde cortar, para eso, ¿no? Hablaba bien de Sinaloa antes porque en la selección nacional, que es un estado que no es tan futbolero, pero en la selección nacional de fútbol había varios jugadores de Sinaloa que estaban ahí y yo decía, pues es un mérito muy grande porque aquí primer deporte es el béisbol, luego el básquet y luego el fútbol. Ahora está creciendo muchísimo porque es un negocio muy grande con los equipos profesionales, pero en esos tiempos sí era mucho mérito ser de un estado donde no se practicaba tanto el fútbol y estar en la selección nacional de tu ir a mundiales era mucho mérito. sí, somos el país de la materia prima, digo yo. De todos lados puedes agarrar gente que te pueda ayudar en todo. Tenemos la materia prima en lo que es frutas, animales, verduras, todo. Viva México, chingado. Así es. Bueno, pues ya llegamos a la parte final en esta buena charla conociendo Horacio Llamas y pues bueno, van los sin consejos, que vamos a ver qué les puedes dar. Cinco palabras que deberían de acompañar el camino al éxito. Orden, educación, perseverancia, deseo, ilusión. Ilusión, sí. Hay que mantenerse siempre con la ilusión de que se pueden hacer las cosas. Cuatro valores que consideras fundamentales hay que tener. Respeto, educación, compañerismo. Honestidad. Honestidad principalmente. Honestidad, una de las importantes. Y a ver, tres hábitos que todos deberíamos tener. Tres hábitos. La limpieza, la nutrición y la educación. Vamos a estar siempre mantenidos. Y por último, bueno, dos, falta dos. Dos regalos a la humanidad que tú, que si te dijeran tú puedes dar, ¿qué le darías a la humanidad? Dos regalos. La salud y la educación. Salud y educación. Mientras vaya más educación, bueno, pues obviamente esto evoluciona. A ver, un consejo que impacte la vida de las personas. Perseverancia. Todo lo que quieran lograr en la vida se puede lograr siendo perseverantes y nunca desistir. Y así fue Horacio Llamas. Perseverante y cumplió sus sueños. Gracias Horacio. Gracias Pedro. Háganla. Venga. Háganla. Lo que es un hecho es que la vida en las duelas de Horacio Llamas continúa ahora con esta asesoría como entrenador. Y vaya que nos ha dejado un ejemplo de tenacidad, de perseverancia, de que se pueden conseguir los sueños. ¿Tú qué vas a hacer para mantenerte en constante movimiento? Horacio Llamas nos ha dejado una enseñanza. Nos vemos en la próxima. Háganla. 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 Háganla.